Un Jumbo de Tua realiza un vuelo rutinario desde Nueva York a París, capital de Francia. De repente explota y se precipita en llamas sobre el Atlántico. Lleva más de 200 personas a bordo. Ha sido el ataque de un misil, un atentado terrorista o un catastrófico fallo mecánico. Ahora, mediante avanzadas simulaciones por ordenador, revelaremos que falló exactamente en el vuelo Tua 800. Los desastres no ocurren sin más. Son una cadena de sucesos críticos. Desentrañaremos las claves que condujeron a la cuenta atrás, hacia esos segundos catastróficos. Segundos catastróficos 2. El vuelo 800 de Tua. Estados Unidos. Nueva York. Aeropuerto John Fitzgerald Kennedy. 17 de julio de 1996. En el aeropuerto con más tráfico de Nueva York, la seguridad es muy elevada. Hoy, decenas de miles de personas pasarán por él para embarcar en un millar de vuelos. Son objetivos potenciales de un atentado terrorista. En el cercano Manhattan se encuentra el terrorista Ramsey Joseph, que comparece ante el Tribunal Federal. Se le acusa de intentar volar las Torres Gemelas con un camión bomba con 600 kilos de explosivos. También se le acusa de ser el cerebro de un complot para matar a cientos de personas inocentes con bombas colocadas en 12 aviones estadounidenses. El FBI sabe que muchos miembros de la célula terrorista de Joseph siguen sueltos y podrían atentar contra aviones. En Estados Unidos estábamos en estado de máxima alerta. Habíamos recibido muchas amenazas, cientos de ellas. Hoy se dirigen al aeropuerto JFK dos jóvenes universitarias de Macon, Georgia. Becky Olsen tiene 20 años y es la mejor amiga de Michelle Becker, de 19 años, desde que iban juntas al colegio. Están muy ilusionadas porque van a viajar a París a la boda de una amiga y después van a viajar con una mochila por toda Europa. El viaje cuenta con la aprobación de los padres de ambas chicas. Estaban emocionadas con el viaje. Sabían que iba a ser una aventura maravillosa. Pensaban que iba a ser lo mejor que les ha pasado en la vida. Va a ser un viaje muy especial porque el padre de Michelle, Walter Becker, tiene suficientes puntos de viajero frecuente para sentar a las chicas en primera clase. Entonces la primera clase aún era la primera clase de verdad. Y sabían que iban a disfrutar mucho del vuelo, tanto a la ida como a la vuelta. 4.31 minutos de la tarde. El Boeing 747 que acogerá el vuelo 800 de Tua rumbo a París llega al JFK. Tiene 25 años y más de 16.000 vuelos a sus espaldas. Los camiones cisterna acuden a suministrarle combustible y el equipo de tierra llena los seis depósitos de las alas del avión con 114.000 litros de querosel. Es más que suficiente para llegar a París. El mayor depósito, el de la parte central del ala, se puede dejar casi vacío. A las afueras de Baltimore, en Maryland, Jamie Heard, de 29 años, se ocupa de los detalles de última hora en el garaje familiar. Vale, puedes recogerlo al martes. ¿Te va bien? De acuerdo. Muchas gracias. Adiós. Desde que trabaja con su padre hace dos años, Jamie le ha ayudado a informatizar la oficina. Me sacó de la edad media y me trajo a la era contemporánea. Jamie viaja a París para reunirse con su novia, Howe, que participa en un programa de intercambio. Es su primer vuelo a Europa. En la terminal 5 del aeropuerto JFK, Michelle Becker llama a su madre para pedirle consejo. Hola, mamá. La TUA está ofreciendo incentivos en efectivo a los pasajeros dispuestos a viajar en un vuelo posterior. ¿Crees que deberíamos aceptar? Porque nos vendría muy bien el dinero. Es una decisión difícil. No quieren arriesgarse a perder su traslado gratis a primera clase, pero son estudiantes y necesitan el dinero. Seis de la tarde. 212 pasajeros embarcan en el vuelo TUA 800 a tiempo para despegar a las siete. Entre ellos se encuentra Jamie Head, a quien solo le faltan ocho horas para encontrarse con su novia Howe. Al mando de la tripulación se encuentra el capitán Stephen Snape. Es uno de los pilotos más veteranos de TUA, con 4.700 horas de vuelo en 747 a sus espaldas. Su copiloto es el capitán Ralph Kevorkian, otro veterano de TUA. Siete de la tarde. El capitán Schneider y su tripulación están listos para despegar, pero existe un problema. Una de las pasajeras no ha subido a bordo, pero su equipaje sí, y se encuentra ya en la bodega del avión. En 1998, el vuelo 103 de Panam explotó en mitad del aire sobre el pueblo escocés de Lockerbie y mató a 270 personas. Unos terroristas facturaron una bolsa que contenía una bomba, pero no embarcaron en el avión. Desde entonces, no puede despegar ningún avión que lleve a bordo equipaje de un pasajero que no ha embarcado. El vuelo se retrasa mientras el personal de Tierra busca al viajero extraviado. Fuera hay una temperatura de 28 grados y el jumbo se está recalentando sobre el asfalto de la pista. Los equipos de aire acondicionados situados bajo el fuselaje mantienen frescos a los pasajeros. Transcurren 50 minutos y la pasajera desaparecida sigue sin dar señales de vida. 8 de la tarde. El personal de Tierra contacta con la tripulación. Vuelo Tua 800. Perdón por el retraso. Nos han confirmado que la pasajera ya está a bordo. Ha estado a bordo todo el tiempo. 8 y 19 minutos de la tarde. El capitán Kevorkian arranca el 747. El vuelo 800 despega con una hora y 20 minutos de retraso. Su ruta atraviesa algunas zonas del espacio aéreo más congestionado de Estados Unidos. Y también roza al sur una zona de espacio aéreo militar. El control del tráfico aéreo mantiene los vuelos fuera de la zona militar restringida durante las pruebas de armamento. 8.31 minutos. El vuelo 800 surca el cielo nocturno. El piloto de East Winds Airlines, David McLean, pilota un 737 rumbo a Trenton, en Nueva Jersey, y observa que lleva delante un yungo. Hacía muy buena noche, buena visibilidad, pero había muchísimo tráfico y había que estar muy atento. El control del tráfico aéreo da permiso al vuelo 800 para ascender al siguiente nivel. Vuelo tú a 800. Gira a la izquierda en dirección al vector 050 y rodea al tráfico. Volando a 5.000 metros. La tripulación y los pasajeros se ponen cómodos para el vuelo. Entonces, de repente... Pensé que debía llevar entre 200 y 300 personas a bordo. Y que había sido una... Tras 12 minutos de vuelo y tras despegar de Nueva York rumbo a París. El vuelo tú a 800 estalla convertido en una bola de fuego. El avión desaparece de repente de las pantallas de los controladores aéreos. El piloto de Eastwinds, David McLean, informa a la torre de control. Acabamos de ver una explosión a más de 5.000 metros de altura. El avión ha caído al agua. El control del tráfico aéreo intenta comunicar por radio con el vuelo 800. Vuelo 800, si nos está escuchando, responda. No hay respuesta. Vuelo 800, si nos está escuchando, por favor, responda. Comienza a perfilarse la terrible realidad. Vuelo 800, responda. A miles de metros por debajo, un helicóptero de la Guardia Nacional que volaba en misión de entrenamiento se ve envuelto en la onda expansiva. Miré por encima del hombro y vi unas llamaradas que habían estallado en mitad del cielo y caían en forma de cortina, como si fuese napa. Empiezan a caerle restos del avión siniestrado. Algunos de ellos todavía estaban ardiendo. Eran brasas. La tripulación del helicóptero está en peligro. Si los restos chocan con las aspas, el aparato podría estrellarse en el mar. Teníamos que salir de allí. El helicóptero logra ponerse a salvo y se apresura a pedir ayuda. De vuelta a la base, el mayor Mike Noyce se prepara para asumir el mando del helicóptero y regresar al lugar del siniestro. Enseguida se nos disparó la adrenalina. Teníamos que salir en busca de supervivientes. Sabe que es posible sobrevivir a los accidentes aéreos en el mar y que la temperatura del agua es de unos 18 grados. Si hay gente en el agua, podría permanecer con vida hasta ocho horas. Los guardacostas de East Moriches, en Long Island, también se enteran de que ha caído un avión y se apresuran a acudir en su ayuda. Pero el primero en llegar a la escena es el helicóptero de la Guardia Nacional. El mar que hay debajo se encuentra en llamas. Parecía una hoguera de campamento circular, pero con un parímetro de 800 metros. Las llamas medían más de tres metros de alto. Mientras tanto, todos los canales de televisión informan de la noticia. En este último avance sobre el accidente del vuelo Tua 800 de esta noche en las aguas frente a la costa de Long Island en Nueva York, ha sido... Entre los telespectadores se encuentran Aurelie y Walter Becker. Se dan cuenta de que se trata del vuelo de su hija, Michelle. Las primeras imágenes que vimos fueron planos de escombros en llamas, flotando sobre el agua, atlados desde un helicóptero. Yo dije... Dios mío. Pero entonces Aurelie Becker recuerda la llamada de última hora de su hija desde el aeropuerto. ¿Creeis que deberíamos tomar el vuelo siguiente? Porque nos vendría muy bien el dinero. Michelle le dijo a su madre que la Tua estaba ofreciendo dinero en efectivo a quien viajase en un vuelo posterior. Pero Aurelie recuerda con horror que aconsejó a Michelle y a su amiga Becky que permaneciesen en el vuelo 800. Ahora reza para que su hija ignorase ese consejo. Me preguntaba si me habrían hecho caso o no. Y si habrían esperado. Al vuelo siguiente. Aurelie llama a los padres de Becky y habla con su padre, Donald. Hola, Aurelie. ¿Qué tal? Le dije... Nos habrá llamado Becky para deciros que han salido en un vuelo posterior, ¿verdad? Donald dice que no. Las chicas no han llamado. Entonces Aurelie nos dijo que había habido un accidente de avión y que encendiésemos la CNN. Un avión 747 ha explotado en mitad del aire a unos 36 kilómetros al sur de Long Island en Nueva York y ha caído sobre el Atlántico. Las familias se dan cuenta de que Michelle y Becky se encontraban a bordo. Ahora lo único que pueden hacer es contemplar impotentes las terribles imágenes. Pero conservan la esperanza de que sus hijas hayan sobrevivido al accidente. Hablamos entre nosotros, nos quedamos mirando, nos echamos a llegar. Y nos dijimos que las chicas eran atléticas y buenas nadadoras. La operación de búsqueda y rescate está siendo una pesadilla. Puede que existan supervivientes. Yo le decía a Becky que nadase con fuerza... toda la noche. Familias de todo Estados Unidos y el resto del mundo se enfrentan a una vigilia de pesadilla. Su única esperanza es que en algún lugar entre las oscuras aguas, sus seres queridos se aferren a la vida y aguanten hasta ser rescatados. Rumbo a París desde Nueva York y con 230 personas a bordo, el vuelo TUA-800 explota y se precipita en llamas sobre el Atlántico. Dos horas después, en medio de la oscuridad, los equipos de rescate registran el océano en busca de supervivientes. Tras tres horas de búsqueda, no se ha logrado encontrar a ninguna víctima. Ya han cubierto 13 kilómetros cuadrados de mar y al final queda claro que los 230 ocupantes del avión han fallecido en el accidente. El equipo de rescate del helicóptero regresa a su base. Esa noche hicimos todo lo posible para encontrar algún superviviente. Y volver con las manos vacías fue un golpe muy duro. Cinco de la mañana. Amanece sobre un océano cubierto de restos del vuelo 800. Los barcos de rescate recogen escombros para llevarlos a la base de East Moriches. Se encuentran 73 cadáveres, pero ningún superviviente. Jim Hart se da cuenta de que es imposible que su hijo Jamie, de 29 años, haya sobrevivido. Fue un momento muy difícil en mi vida. Solo podía pensar una cosa. Lo único que pensaba era que podría traer a mi hijo Jamie de vuelta a casa. La noticia llega al FBI y al subdirector de la oficina de Nueva York, James Kallstrom. Kallstrom sospecha de inmediato que el siniestro no es un accidente. El instinto me dijo que probablemente se trataba de un acto criminal, de un atentado terrorista. Menos de 12 horas después de que el avión se hundiese en el agua, un equipo de investigadores registra el lugar del impacto. Incluso agentes veteranos como James Kallstrom se quedan conmocionados por el alcance de la tragedia. Nunca olvidaré las imágenes de kilómetros y kilómetros de cascotes. Los pilotos que se hallaban cerca del avión cuando explotó, explican al FBI que el estallido fue algo repentino. Pero los testigos de tierra informan de algo altamente sospechoso. Nos llamaron unas 50 o 60 personas para decirnos que habían observado elementos extraños en el cielo, ascendiendo hacia la bola de fuego. Al final, 250 personas declaran al FBI que vieron algo extraño surcando el cielo cuando el 747 desapareció. Vi un rayo de luz de color rojo o anaranjado que me pasó por la izquierda. Dos personas incluso captaron la imagen con una cámara. Una foto muestra una estela misteriosa en el cielo. Y en otra esa estela parece un objeto con forma de misil. Kallstrom se enfrenta a la aterradora posibilidad... de que el avión fuese derribado por un misil terrorista. Un ataque semejante a tan solo unos kilómetros de la costa estadounidense representaría una nueva escalada en la ola de terror que afecta a Estados Unidos y a Occidente. Estados Unidos suministró misiles tierra-aire a los rebeldes islamistas de Afganistán. Kallstrom sabe que ahora esos misiles están en manos de terroristas decididos a atentar contra Estados Unidos. Pero los lanzamisiles solo tienen un radio de 8 kilómetros. Y como el vuelo 800 explotó a 13 kilómetros de la costa, un misil de este tipo solo podría haberse disparado desde un barco. La escena del crimen se convirtió en miles de kilómetros cuadrados de océano Atlántico, de Long Island y de la bahía de la ciudad de Nueva York. Era una labor improbable. Ahora recapitularemos los acontecimientos y profundizaremos en la investigación para revelar lo que pasó exactamente en el vuelo 800. Avanzadas simulaciones por ordenador nos conducirán a donde no llega ninguna cámara, al corazón del siniestro. Los agentes entrevistan a 670 testigos oculares y revisan laboriosamente los movimientos de 20.000 aeronaves de la zona. Requisan barcos abandonados y robados y los someten a análisis científicos. Pero no encuentran ninguna pista prometedora. Entonces, la teoría del misil da un nuevo giro cuando comienzan a circular en Internet y en la prensa rumores que realizan una alegación sorprendente. El vuelo TUA-800 no fue derribado por terroristas, sino por el ejército estadounidense a causa de un desgraciado error. Galström se entera de que a 550 kilómetros a la redonda del lugar del siniestro había ocho barcos de la Armada, ocho submarinos y cinco aviones militares. Los aviones y submarinos estaban ejecutando unas maniobras. Ordena que docenas de agentes del FBI examinen todos sus movimientos. Tras semanas de comprobaciones, verifican que esa noche no se lanzaron misiles y que no falta ningún misil. El FBI examina también las dos fotografías sospechosas. Descubren que en una, el fotógrafo se encontraba mirando en dirección contraria al accidente y los técnicos concluyen que el objeto fotografiado es otro avión. También averiguan que la estela misteriosa de la otra fotografía es un simple residuo que contenía la película. El FBI determina que la teoría del derribo del avión por el ejército carece de fundamento. Pero la historia no acaba aquí. Pierre Schalinger, antiguo secretario de prensa del aeropuerto JFK, emite unas declaraciones asombrosas. Afirma que se trata de toda una tapadera. El vuelo TUA-800 fue derribado por un misil de la marina estadounidense y que tiene pruebas que lo demuestran. A 13 kilómetros de Long Island y a 37 metros de profundidad, los buzos de la marina acometen la gigantesca tarea de recuperación de los restos del avión, diseminados en un área de 104 kilómetros cuadrados. Mientras tanto, el FBI se enfrenta a una nueva e inquietante acusación. Pierre Schalinger, antiguo secretario de prensa del aeropuerto JFK, afirma que dispone de pruebas de que la marina estadounidense derribó el vuelo TUA-800 por error. Hemos llegado a un punto en el que estoy completamente seguro de que lo que afirmo es verdad. Esgrime una cinta del radar del control del tráfico aéreo que muestra un objeto misterioso junto al avión siniestrado. Esto que se ve es un misil a punto de alcanzar el avión. Mucha gente que sospecha del accidente apoya a Schalinger. Su hipótesis afirma que el misil lo disparó el buque de la marina Normandy, un acorazado lanzamisiles de clase Aegis que se encontraba en alta mar a 340 kilómetros al sur de Long Island. El FBI revisa rápidamente la actuación de la marina en esa zona y enseguida descubre que el Normandy estaba al menos a 160 kilómetros de distancia del radio de alcance de sus misiles en relación al vuelo TUA-800. Examinamos todas las órdenes del Normandy y los demás barcos que había en el mar. Las de todos los submarinos que había sumergidos. Y las de todas las aeronaves que surcaron la zona aunque no tuvieran capacidad para lanzar misiles y derribar al avión. Pero no encuentran nada. Los científicos examinan la cinta de vídeo del radar y descubren que los rastros solo son interferencias. Se trata de un fenómeno conocido como fantasmas del radar. Son simples imágenes duplicadas del vuelo Jet Express 18 que transitaba la zona. Las falsas acusaciones de derribo por fuego enemigo le cuestan al FBI miles de horas de investigación y un exasperado Kallstrom defiende la tesis de una conspiración terrorista en una rueda de prensa. Puedo asegurarles que lo hemos examinado desde todos los ángulos posibles. Y el ejército de este país no tuvo nada que ver con esta horrible tragedia. La teoría principal sigue siendo la de un misil o bomba enemigo. Pero la única forma de averiguar qué derribó el avión es examinar sus restos. Esa tarea recae en los colaboradores del FBI en el Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte o NTSB. Su prioridad es encontrar las cajas negras del avión que registran el vuelo. Desde el día del accidente los buzos de la Armada han estado registrando la zona del accidente en las profundas aguas de Long Island. Es una labor lenta y peligrosa porque el lecho marino está sembrado de objetos afilados como cuchillas. Tras seis días de búsqueda todavía no hay rastro de las cajas negras. Es posible que las corrientes oceánicas las hayan enterrado en el suelo. Entonces, el séptimo día un buzo descubre algo un objeto naranja. La grabadora de voz de la cabina justo encima. ¿Quieres sacarle una foto? De acuerdo. Es la grabadora de voz de la cabina. Segundos después vuelven a tener suerte. A unos pocos metros está la grabadora de datos del vuelo. ¿Has encontrado los dos? Cielo, sábado. Los buzos llevan enseguida las cajas a la superficie. Para impedir que se oxiden y se dañen las conservan en agua salada. El investigador del NTSB, Bob Swain, opina que se trata de un hallazgo crucial. Cuando los buzos subieron las cajas negras, los del NTSB nos emocionamos muchísimo. Pero hay un problema. Las cajas están retorcidas y rotas a causa del impacto. Los investigadores temen que las cintas de su interior no hayan sobrevivido intactas. Pero las envían rápidamente al NTSB. Esperan que se pueda recuperar algo de las cintas. Retiran cuidadosamente del contenedor acorazado la cinta con la grabación de voz de la cabina y la introducen en un reproductor. En contra de lo esperado, la cinta está intacta y funciona. Dúa 800, gira a la izquierda en dirección al vector 050 y ascienda rodeando el tráfico. Izquierda, vector 050. Analizan cuidadosamente las conversaciones de los pilotos y los datos que manejan. Paramos de ascender a los 4000 metros. Escuchan con atención los últimos segundos en busca de cualquier pista. Volamos a 5000 metros. Pero a las 8.31 minutos y 12 segundos, la grabación se corta abruptamente. Pasar a lo que pasase, los pilotos no tuvieron tiempo de reaccionar. La emoción del descubrimiento se transforma en amarga decepción. Ni la grabadora de voz de la cabina ni la de datos de vuelo nos decían nada importante. Ahora los investigadores dependen por completo de los restos del malogrado avión para encontrar pistas. Si el vuelo TUA-800 fue derribado por una bomba o por un misil, tuvo que dejar pruebas tras de sí. Los expertos en metales del NTSB examinan los fragmentos con microscopios de electrones. Buscan la inconfundible marca microscópica que los explosivos dejan sobre el metal. Como veterano de la investigación del accidente del vuelo 103 de Panam, Jim Walday conoce el aspecto exacto de los daños provocados por una bomba y no encuentra ni rastro de ellos. Examinamos cada centímetro cuadrado de todos los fragmentos y superficies que nos llegaron con todo tipo de detalles en busca de pruebas de explosión o de una bomba y no encontramos absolutamente nada. Asimismo, los científicos expertos del FBI toman más de 9000 muestras para analizarlas químicamente. Saben que los restos de explosivos perviven incluso bajo el agua. Durante semanas no encuentran nada. Pero en el último momento el FBI efectúa un descubrimiento asombroso. Encontramos restos microscópicos de explosivos de origen desconocido. Nuestro químico jefe nos llamó desde el lugar del siniestro y nos dijo que había hallado restos de RDX y PETM que son dos componentes químicos de los explosivos plásticos. Parece que las investigaciones están llegando a su fin y todo apunta que se trató de una bomba. Es un hallazgo extraordinario. Los restos han sobrevivido durante semanas a una profundidad de 37 metros en el agua del mar. Se conservaron porque se encontraban pegados bajo la cinta aislante de la moqueta. Es una prueba clave para determinar la presencia a bordo de una bomba terrorista. Pero Karlström se muestra escéptico. No tenía sentido. La reacción inicial fue lo que habíamos descubierto pero en realidad era absurdo porque en los fragmentos de suelo que recogramos no había señales de explosión. El FBI repasa el historial del avión en busca de una explicación. Revisan cuidadosamente las decenas de ocasiones en las que la TUA cedió el avión a otra empresa entre vuelo y vuelo. Entonces llevan a cabo un hallazgo crítico. Justo un mes antes del accidente la policía de San Luis contrató el avión para entrenar a sus perros policía. Los entrenadores de los perros cuentan al FBI que utilizaron RDX y PETM las mismas sustancias halladas en los restos del avión. Y también declaran que uno de los contenedores estaba roto y pudieron filtrarse algunas partículas de explosivo. Los restos de bombas son reales pero no causaron la explosión. La investigación criminal se estanca. Seis meses después del accidente el FBI no ha hallado pruebas del ataque de un misil ni de un atentado terrorista. Ahora el NTSB se centra en un fallo mecánico catastrófico como posible causa de la tragedia. En un hangar de Calverton en Nueva York Jim Waldy y su equipo comienzan a reconstruir el 747 partiendo de casi un millón de fragmentos. tardan tres meses en completar la sección central. El fuselaje está cuajado de fracturas. Para averiguar dónde comenzó a desintegrarse el avión primero Waldy necesita calcular la secuencia de las fracturas. Las primeras fracturas proceden del mismo lugar justo en esta parte de aquí del fuselaje en la sección delantera cerca de la parte inferior del avión. La secuencia de fractura le permite a Waldy calcular cómo se rompió el avión. Las fracturas de la parte inferior del avión rasgaron parte del vientre del mismo. Cuando se desprendió la parte inferior del fuselaje las grietas ascendieron por ambos laterales del avión y cuando convergieron arrancaron el morro de la aeronave. Ahora Waldy tiene que averiguar qué causó esas fracturas iniciales. Mira detrás del lugar de fractura inicial y constata que se trata del depósito de combustible más grande del 747 el enorme depósito central del ala del Jumbo. Es tan grande como un garaje de dos plazas. Unos paneles de aluminio que actúan como vigas dividen el espacio en compartimentos. Waldy comienza la búsqueda de pruebas. Dentro del depósito encuentra algo inquietante. Una serie de abolladuras en la sección frontal del tanque. Es un descubrimiento extraordinario. Waldy cree que las causaron unas embestidas de las vigas de aluminio. Lo más probable es que en el interior del depósito se produjera una explosión. los daños los daños causados por el impacto de las vigas afectaron a las protecciones y provocaron la ruptura de la sección frontal del depósito. A partir de allí se siguió destrozando todo el avión. Waldy está convencido de que una explosión en el tanque central del ala del avión no fue la causa del accidente. Y el culpable de la explosión fue el combustible. Los investigadores examinan los documentos de repostaje del avión en el aeropuerto y comprueban que la tripulación de tierra dejó el tanque central del ala casi vacío con solo 190 litros de combustible que no representa más que un charco en el fondo. Parece poca cantidad de combustible para ocasionar daños de una magnitud tan grande. Pero Waldy sabe que el combustible de avión A tiene unas propiedades poco comunes como muestra este metraje grabado en los laboratorios de pruebas de la Autoridad Federal de Aviación. En su estado líquido el combustible de avión A no es altamente inflamable pero cuando se encierra en un tanque y se calienta se vaporiza y entra en ignición con facilidad. Ahora los investigadores tienen que descubrir si el combustible del tanque central del ala del avión pudo recalentarse durante el vuelo hasta el punto de ignición. Saben que justo debajo del ala se encuentran los equipos de aire acondicionado del avión producen aire fresco respirable para la cabina a partir del aire caliente de los reactores. Es un aire extremadamente caliente en el que se podría cocinar un pollo y se encuentra a unos pocos centímetros de la parte inferior del depósito. Los investigadores calculan que la temperatura de ignición del combustible del tanque central del ala sería increíblemente baja solo 35,8 grados. ¿Podría ser que los aparatos de aire acondicionado calentasen el combustible hasta ese punto crítico? Para averiguarlo los científicos del MTSB y de la Autoridad Federal de Aviación llevan a cabo un experimento audaz que reproduce el vuelo TUA-800. Llenan el tanque central del ala de un 747 con 189 litros de combustible de avión A e instalan 90 sensores de temperatura. Colocan el avión en la pista y encienden el aire acondicionado durante 2 horas y 45 minutos. Entonces el 747 despega y sigue la misma ruta de ascenso que el vuelo 800. Es un riesgo calculado pero no mayor que al que se enfrentan a diario miles de aviones. 12 minutos después alcanza los 4200 metros la altitud a la que explotó el vuelo 800. Los investigadores examinan las lecturas de los sensores de temperatura y lo que descubren les estremece. La temperatura del depósito central del ala es de 53 grados 17 grados por encima del punto de combustión del combustible. Las pruebas demostraron de forma recluyente que el combustible del interior del tanque se había vuelto inflamable. Para confirmar que pudo ocasionar una explosión lo bastante fuerte como para reventar el tanque central del ala de aluminio reforzado los investigadores fabrican una maqueta a escala 025. la llenan con vapor de combustible y luego le prenden fuego. La fuerza de la explosión es más que suficiente para reventar el tanque. Las pruebas demostraron que la presión que se originaba en el interior del depósito bastaba para reventarlo. Pero los investigadores no saben cuál fue el detonante de la combustión de vapor. Saben que en los 33 años anteriores se han producido siete explosiones de depósito de combustible en pleno vuelo. Todas ellas desencadenadas por sucesos dramáticos como rayos, sabotajes o la pérdida de un motor. Bob Swain investiga estas y docenas más de potenciales fuentes de ignición. Y concluye que la fuente de ignición debió ser un dispositivo eléctrico del exterior del tanque. Según fuimos descartando posibles fuentes de ignición, nos acercamos cada vez más al cableado eléctrico del sistema de indicación de cantidad del combustible. Los cables van de la cabina del piloto a los sensores de combustible que hay dentro del tanque central delano. La trayectoria de los cables hacia la terminal cruza cerca de la parte de arriba del depósito como puede apreciarse. Swain examina la terminal y comprueba que tiene los bordes peligrosamente afilados. Eran lo suficientemente afilados y duros como para cortar el aislante de los cables. Swain sospecha que en el tanque de combustible podía haber cables expuestos de forma peligrosa. Pero persiste un problema. Los cables del interior del depósito son de muy bajo voltaje. Demasiado bajo como para provocar una chispa. Swain sigue los cables desde el interior del depósito hasta el exterior del mismo donde se unen a unos cables de alto voltaje para las luces de la cabina y otros sistemas de la aeronave que recorren en manojos todo el vientre del avión de 25 años. Entonces examina de cerca los cables supervivientes del Jumbo estrellado y los compara con los cables de otros 747 de edad similar y efectúa un hallazgo espeluznante. Nos quedamos impresionados por el estado de los cables que examinamos. Swain encuentra restos de vertido de líquidos y recortes afilados de metal entre los manojos de cables. También encuentra cables despellejados, cables reparados con cinta aislante y algunos cables sin el aislamiento apropiado. Y llega a la conclusión de que el mal estado del cableado de los 747 viejos pudo permitir que la electricidad de alto voltaje interfiriese en los cables del interior del depósito penetrando en el interior del depósito y provocando un cortocircuito y las chispas resultantes pudieron provocar la combustión del vapor. Los investigadores saben que existen otros 1.200 yumbos en servicio en todo el mundo y cualquiera de ellos podría estar volando con un defecto letal que pondría en grave peligro la vida de miles de pasajeros. El NTSB cree que una explosión desintegró el vuelo TUA-800 cuando un cortocircuito provocó una chispa fatal. Pero no tienen pruebas porque a menudo los cortocircuitos no dejan rastro en el cableado. La única esperanza para demostrar su teoría son las cajas negras del avión que contienen los únicos datos del vuelo que existen. Tire la izquierda en dirección al vector 050 y ascienda rodeando el tráfico. Parece que no hay nada digno de mención en los 13 minutos que dura la grabación de voz de la cabina. Subimos a 5000 metros. Pero cuando vuelven a escuchar la cinta los investigadores oyen algo desconcertante. Justo antes de que se corte la grabación se producen dos pausas minúsculas. solo duran dos microsegundos cada una. Pero constituyen la clara señal de un fallo eléctrico de la grabadora. Es un hallazgo asombroso. La pausa en la grabación respalda la teoría de los investigadores de que hubo un cortocircuito en el vuelo TUA-800 y de que podría repetirse en los otros 1.200 jumbos que hay en servicio en todo el mundo. Es la pieza final del rompecabezas. Ahora los investigadores conocen la probable cadena de sucesos que desencadenó la explosión del vuelo TUA-800. Lo que desintegró un jumbo de 300 toneladas que llevaba solo 12 minutos volando y obligó a 230 pasajeros y tripulantes a vivir unos segundos catastróficos. Faltan 12 minutos y medio para el desastre. El vuelo 800 despega. El aire acondicionado ha estado manteniendo frescos a los pasajeros durante el retraso. Pero también ha recalentado el combustible del tanque central del ala hasta el punto de combustión. El avión va cargado con casi 50 metros cúbicos de una peligrosa mezcla de combustible y aire altamente explosiva. El 747 es una bomba volante. Faltan 44 segundos. Subo a 5.000 metros. Unos cables dañados permiten que una corriente de alto voltaje se transfiera a los cables del exterior del tanque central del ala que continúan hasta su interior. Cuando la corriente alcanza una sección de cable desnudo salta a la superficie de metal y provoca un cortocircuit. La chispa resultante prende fuego a la explosiva mezcla de combustible y aire. Se produce la catástrofe. La explosión revienta uno de los paneles interiores que enviste la pared exterior del tanque y la empuja contra el fuselaje del avión. A una velocidad de 650 kilómetros por hora el avión vuela sometido a una gran presión y la primera fractura se extiende con rapidez por el vientre del jumbo. Las fracturas se multiplican a ambos lados del avión y se reencuentran en lo alto en solo 4 segundos cortando el morro de la aeronave. La nariz cae al mar como una bala. El resto del avión con la mayoría de los pasajeros todavía a bordo se empina vertiginosamente. Los investigadores creen que eso provoca la estela celeste que observan muchos testigos oculares. La sección principal cambia de curso a 4.600 metros de altitud. Una pequeña chispa ha derribado a un jumbo y ha matado a 230 personas. Se tarda más de un año en identificar a todas las víctimas la mayoría mediante análisis del ADN. Las familias de las víctimas se unen para levantar un monumento en memoria de los fallecidos. El monumento de Smith Point es un testimonio de amor. La pieza central es un pedazo de mármol negro donde están inscritos los nombres de todas las víctimas. es un lugar donde Jim Hart puede recordar a su hijo Janie. Este es el sitio donde puedo encontrarme más cerca de él porque la mayor parte de sus restos está diseminada por el mar. cuando se forma niebla temprano por las mañanas una negrina suave puede sentirse la presencia de sus almas. El desastre constituyó una llamada de alerta a la industria aeronáutica. La Administración Federal de Aviación dictó más de 70 directivas para eliminar cualquier frente posible de ignición y mejorar el aislamiento del cableado de los tanques de combustible. Han afectado a 7500 aeronaves estadounidenses. Boeing ha puesto en marcha las directivas de la Administración Federal de Aviación y ha introducido un nuevo sistema de depósito de combustible que rellena los tanques con nitrógeno para impedir que se prendan fuego. El primer vuelo comercial de un jumbo dotado de este sistema tuvo lugar en el verano de 2005 y se prevé que a partir de 2007 todos los aviones de la nueva serie Boeing 7 lleven instalada la nueva tecnología.